Con el alma partida en pedazos Un dolor pulsante en el corazón Te doy un adiós y se rompen los lazos Que un día nos unieran delante de Dios Te pido perdón por no haber comprendido Tu forma de amar no pude entender No quiero ofrecerte cariño fingido Sería deshonesto y falso el querer Pero yo no quiero mirarte vencida Con tu orgullo tirado en el suelo Quiero verte triunfando en la vida Ir cumpliendo todos tus anhelos Le ruego al Señor que te cuide los pasos Para que no sufras por nada en la vida Y así se hayan roto nuestros lazos Contarás conmigo al sanar tu herida Con el alma partida en pedazos Y un dolor pulsante en el corazón Te doy un adiós y se rompen los lazos Que un día nos unieran delante de Dios Te pido perdón por no haber comprendido Tu forma de amar no pude entender No quiero ofrecerte cariño fingido Sería deshonesto y falso el querer Pero yo no quiero mirarte vencida Con tu orgullo tirado en el suelo Quiero verte triunfando en la vida Y cumpliendo todos tus anhelos Le ruego al Señor que te cuide los pasos Para que no sufras por nada en la vida Y así se hayan roto nuestros lazos Contarás conmigo al sanar tu herida Y así se hayan roto nuestros lazos Contarás conmigo al sanar tu herida Contarás conmigo al sanar tu herida Contarás conmigo al sanar tu herida Y así se hayan roto nuestros lazos Contarás conmigo al sanar tu herida